Atentos al ejercicio, ¿qué podemos hacer ahí en casa en la comodidad de nuestro hogar? Bueno, pues está con nosotros mi queridísima Lluvia para instruirnos en este tema del yoga, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Buenos días. Muy contenta de estar aquí con ustedes. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos a hacer, el yoga nos ayuda a estar en sintonía con los ciclos de la naturaleza y del universo y todo. Y como acaba de pasar una luna llena el fin de semana pasado, pues es normal, hermosa, divina. Aquí no se vio mucho en el DF, desgraciadamente, hubo muchas nubes y así, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú en dónde estabas? En Valle de Bravo. Ah, qué padre. Divina, divina, impresionante. Ajá. En la tradición de la India, esa luna llena de julio es dedicada a los maestros. Entonces, ¿por qué? Porque gracias a los maestros, pues sabemos todo lo que sabemos. Claro. Entonces, es una luna muy especial y es un momento muy importante para conectarnos con nuestro maestro interior, sobre todo. Que casi nos escuchamos. Que casi nos escuchamos y siempre está ahí diciéndonos todo, ¿no? ¿Por qué pedimos señales divinas cuando todo viene de adentro, no? Exactamente. Todo está en nosotros. Exactamente. Y el yoga es para conectar con nosotros y escuchar cada vez más, más a nuestra sabiduría interior. ¿Tú crees que esta luna nos afecta de alguna manera físicamente, emocionalmente, aunque no la veas, aunque nadie te diga, ay, hoy es luna llena? Porque ahora con las redes sociales todo el mundo se encarga de avisarnos en qué fase lunar estamos, como si eso, a los que no sabemos nada, nos condicionara de alguna u otra manera. Pero, ¿tú crees que ese fenómeno natural nos afecte? Pues claro que nos afecta. ¿Qué nos hace? Pues porque si la luna puede mover las mareas, o sea, imagínate, nosotros estamos hechos de más de 75% de agua. Entonces, pues claro que nos afecta y lo sentimos de alguna manera. A veces ni te das cuenta y te sientes raro, te sientes... No puedes dormir, pues claro, y sobre todo las mujeres tenemos mucha influencia de la luna. A mí me pone muy emocional, muy emocional, con una sensibilidad más allá de lo normal. Y entonces, si estoy feliz, estoy como muy feliz. Eufórica. ¿Qué te pasó a ti con la luna? No, es que ¿cuánto somos agua? ¿Cuánto? Más del 75%. No, estoy gorda, estoy inundada. Buen punto, mi querida Olga Zana. No, ya entendí ahora, porque hay ciertas partes de mi cuerpo. Pues justamente para esos altibajos emocionales vamos a hacer una práctica que nos ayuda a equilibrarnos. ¡Ay, pues qué maravilla! Ya te quiero ver, ya la quiero ver, para que no estemos después diciendo, ay, pues no eres tú, soy yo. Soy yo, exacto. Pero por tu culpa. Y señora, prepare su tapetito ahí en casa, póngase en la postura que ahorita nos va a enseñar mi querida Lluvia y empiece a practicarlo junto con nosotros. Venga, mamacita santa, pues desde aquí vamos a tratar de aprender lo que estás haciendo. Perfecto. Pase, por favor. Adelante, Lluvia. Y usted si siente que algo le pasa, pues no se preocupe, es culpa de la luna. Entonces vamos a empezar sentados en una postura cómoda sobre, con nuestras piernas cruzadas en tu tapete, tu alfombra o en el piso donde tú estés y comienza a respirar profundamente, inhalando y exhalando por la nariz. Y ya que estés ahí centrado, vas a tomar cuatro puntos, tus manos separadas al ancho de tus hombros y tus rodillas separadas al ancho de tu cadera y vamos a entrar a la postura que se llama el perro boca abajo. Entonces alarga tu columna y comienza a alternar suavemente tus talones de arriba hacia abajo. Lo más importante es que empujes el coxis hacia arriba y la coronilla de la cabeza hacia abajo. Y después de moverte un poquito aquí, vas a inhalar profundo, levantar tu pierna derecha y llevar la rodilla derecha hacia la muñeca derecha, estirando tu pierna izquierda. Esto ayuda a crear apertura en la cadera y esa apertura es la que te permite estar más centrado porque es el centro de nuestro cuerpo. Entonces mira hacia adelante, inhala profundo y exhalando vas a estirar tu tronco hacia el frente, descansando tu frente en el piso. Si sientes que esto es muy fuerte, el estiramiento es muy fuerte, puedes llevar un poquito más hacia atrás tu pie. Y ahí nos quedamos respirando profundo. Lentamente miras al frente, retrocedes tus manos, dedos de las manos bien abiertos y vuelves a entrar a la postura del perro boca abajo, alargando tu columna vertebral. Ahora desde aquí vas a bajar tus rodillas hacia el piso, inhala y al exhalar baja tu pecho hacia el piso. Estira tus empeines, inhalando, sube a esta postura de la pequeña cobra con tus codos flexionados hacia las costillas y tu mirada hacia arriba. Evita que los hombros se vayan hacia arriba, más bien llévalos hacia atrás y hacia abajo. Y desde ahí, en tu próxima exhalación, vuelve a entrar a la postura del perro boca abajo. Respira aquí profundo, inhalando, eleva tu pierna izquierda, lleva la rodilla hacia la muñeca izquierda. Siempre que hacemos una postura de un lado, hay que hacerla del lado contrario para estar equilibrados. Inhala profundo y al exhalar, inclínate hacia adelante y respira ahí profundamente. Entonces, si sientes que estuviste muy emocional, muy eufórica estos días, enfoca toda tu atención en la respiración. Escucha el sonido de tu respiración como si fueran las olas del mar. Y suavemente, regresa al centro. Vuelve a acomodar los dedos de tus pies contra el suelo, estírate en el perro boca abajo, compacta tu abdomen, envía el pecho hacia los muslos. Toma una inhalación profunda, vea la postura de la plancha, mirada al frente y exhalando, baja rodillas, pecho y barbilla. Estira tus empeines, inhalando, sube a una pequeña cobra, mirada hacia arriba y exhalando otra vez, perro boca abajo. Bajas las rodillas y descansas en la postura del niño el tiempo que tú necesites para volver a encontrar tu equilibrio y tu paz interior. ¡Guau, qué bonita rutina! Mira lo que nunca, nuestros compañeros están pero atentísimos. Sí, es que fíjate, cuando he ido al gimnasio a practicar yoga, veo como otras mujeres están afuera así como, ¡ay, eso está bien fácil! ¡Ay, cualquiera lo hace! Y los hombres están, ¡ay, qué buenas posturas! O sea, es una cosa muy padre esto. Sí, es muy padre. La verdad es que creo que nos motivaste a todos y de alguna manera nos enseñas que esto pues sí nos va a ayudar emocionalmente por dentro, que es lo más importante porque luego andamos, ¡ay, hija! Dando unos brincos que paquete cuerpo. Exactamente. Pues ya estuvieron pasando tus datos en pantalla para que la gente se pueda poner en contacto contigo. Hostia, lo importante...